Bueno, estamos con Sofía del Prado, Miss Universo España. Te quería preguntar, esta semana se ha estado viendo el Open Day de la Liga Femenina. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy guay, una experiencia muy chula que la Federación Española haya contado conmigo para ser una de las embajadoras, para dar a conocer también el básquet femenino, que creo que necesita bastante difusión. Y sobre todo este año que Teledeporte va a retransmitir varios partidos a la semana, pues muy contenta y orgullosa de poder servir como altavoz para nuestras chicas. Aquí te hemos visto ya, te viniste una vez a una de Stu Radio, ya te hemos visto alguna vez por el Palacio. ¿Qué te parece, qué sensaciones tienes al entrar aquí en un pabellón así? Pues espectacular, la verdad que esto es enorme y estoy súper feliz y contenta de estar aquí apoyando a Lestu y a ver qué temporada nos espera. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Gracias.